El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijeran a Anamán, el leproso, Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Anamán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acéptate, lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó, por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Anamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Y Anamán dijo entonces, de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra. La carga de dos mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, fuera del Señor. El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor tierra entera Gritad, vitoread, tocad El Señor revela a las naciones su salvación Querido hijo, acuérdate de Jesucristo Que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David Esta es la buena noticia que yo predico Por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada Por eso soporto estas pruebas por amor A los elegidos A fin de que estos también alcancen la salvación Que está en Cristo Jesús Y participen de la gloria eterna Esta doctrina es digna de fe Si hemos muerto con Él Viviremos con Él Si somos constantes Reinaremos con Él Si renegamos de Él Él también renegará de nosotros Si somos infieles Él es fiel Porque no puede renegar de sí mismo Mientras se dirigía a Jerusalén Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea Al entrar en un poblado Le salieron al encuentro diez leprosos Que se detuvieron a distancia Y empezaron a gritarle Jesús, Maestro Ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Y en el camino Quedaron purificados Uno de ellos Al comprobar que estaba sanado Volvió atrás Alabando a Dios en voz alta Y se arrojó a los pies de Jesús Con el rostro en tierra Dándole gracias Era un samaritano Jesús le dijo entonces ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve? ¿Dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios Sino a este extranjero? Y agregó Levántate y vete Tu fe Te ha salvado ¿No? ¿Ninguno volvió a dar? ¿Ninguno volvió a dar? ¿No? ¡Gracias!